hoy vamos a presentar el cactus de la naturaleza que andamos en el campo ya está todo verde estamos en invierno y vamos a ver si buscamos acá encontramos algunos frutos silvestres aquí tenemos a los niños hola niños que vamos a buscar aquí les presentamos unos cactus y frutos del campo aquí les presentamos unos cactus y frutos del campo vamos a recorrer acá nos vamos a venir con cuidado váyanse por allá ustedes aquí vamos recorriendo todo está verde estamos en invierno si correcto ah si ya encontramos acá unas tunas y están bien maduras si aquí las encontramos hola niños aquí encontramos tenemos una tuna ya se puede cortar con mucho cuidado a nuestro organismo por allá tenemos otra estas son tunas silvestres ya maduraron y por acá encontramos una grande vamos a darle vuelta aquí si aquí tenemos una grande si aquí vamos a buscar otra aquí tenemos una tuna grande qué bonita esta tuna linda naturaleza lindo paisaje lindo campo para respirar aire puro para allá vamos a ver que encontramos más con mucho cuidado estamos dentro de este campo donde hay arbustos árboles verdes y abajo pues está muy limpio pero en la parte de arriba si tenemos muchos árboles vamos aquí ya bajando del campo del cerro de la montaña donde encontramos frutos silvestres hola niño ya vamos para abajo verdad con mucho cuidado vamos a bajar este campo aquí nos encontramos una flor muy especial está directamente del tronco más grueso del árbol una flor muy bonita flor un árbol grande que tiene muchas flores lindos árboles encontramos todo de la naturaleza encontramos lindas cosas en el campo y el campo es muy agradable respiramos aire puro estamos en paz nos encontramos aquí con la naturaleza muy linda todo verde siempre tenemos que dejar un tiempo para estar en el campo visitar el campo la naturaleza en el campo hay vidas